Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende la hora en la que estés viendo este video. Mi nombre es Armando Reina y cordialmente te doy la bienvenida en esta asignatura muy interesante. El curso que vamos a desarrollar se denomina Informática Aplicada al Comercio y Logística Internacionales y es una asignatura muy interesante porque aprenderemos y conoceremos herramientas para poder manipular programas informáticos que se utilizan en estos campos de aplicación y de estudio. Estaremos trabajando durante 14 semanas a través de las cuales, semanalmente, estaré publicando avisos para que conozcas lo que debes realizar. Es un curso muy completo, repito, muy interesante, donde comprenderemos temas que abordan desde conceptos básicos de la computadora, de computación, el almacenamiento de datos, el intercambio electrónico de información, la importancia del Internet para el comercio internacional, a programas especializados y, para finalizar, con temas vinculados directamente al e-commerce. Esta materia está organizada a través de exámenes y actividades autodirigidas. Es muy importante que sigas las indicaciones, que cualquier duda que tengas me la hagas saber, me la manifiestes. Tendremos varios medios de comunicación, por ejemplo, los avisos, el correo electrónico, la sesión de videoconferencia, las sesiones de chat y, por supuesto, el correo electrónico, que creo que ya lo mencioné. Bueno, entonces, bienvenidos.